la musiquita muy bonita eh bueno venga pues como este juego no sé exactamente qué es lo que hay que hacer vamos a buscar su ficha en amstaz de españa mientras escuchamos musiquita preciosa apreciosa esta musiquita música preciosa ni idea de que va yo nunca he jugado a la recreativa y es que todo es de una recreativa y yo creo que esto será ser una conversión 1-1 se sigue escuchando la música yo creo que sí que sí vamos a echar una partida al tempest este que le ha propuesto juan rospe dice presiona enter para jugar era o es y espacio a ver qué es lo que había que hacer yo creo que yo he jugado algo parecido dice la q eso es una q y la e y antes disparo estos juegos irán exactamente igual que la recreativa no sé exactamente qué voy a cazar creo que era ah vale que está chulo sí 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 estos juegos irán muy parecido a la recreativa si no casi casi exacto corre corre hostia ya he perdido una vida cago la mano no lleva tiempo no esto está muy chulo a un arcade a lo mejor es muy básico pero que funciona muy bien además te he hecho con vectores cuidado vamos a ir a eso no sé yo creo que sí funciona la mala cadencia de disparos no te estoy disparando un montonazo lo que pasa la cantidad de disparos va del 20 perspectiva de engaña está muy chulo el tamper yo sé que había jugado alguna vez algo parecido pero no a una versión tan primigenia que rápido va no corre 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 que está en los controles tan invertido ya es un poco difícil pero está muy chulo yo creo que te empecé en el juego de atari ¿no? programado por David Primoro para atari a la convención del juego de atari no se ve hace quieto en contra vamos a ver como se mueve la araña no se si es una araña el protagonista parece una especie de araña si puedo jugar con los cursores yo preferiría no no se puede no pues yo no se como sea la original tengo curiosidad por jugar al original del tempo, que yo nunca he jugado a la origen, seguramente puede hacer que sea mejor esta conversión de la recreativa que incluso hicieron... no, pero si me ha dado no 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 parece garambia, me ha pasado, me ha costado ocho estas cuadraditas Y aquí te puedes quedar a pisco, intentando buscar la perspectiva No, despacito, despacito, no Pues mola bastante, para el reto mola, eh Para el reto mola mucho este juego No, ha matado mi alma Lo que pasa es que nuestra nave o lo que sea Parece una araña, como se mueve, que no es la fianza ni más chula Cuidado, cuidado No, pues está bastante chulo No, no, no No, no me da tiempo, no me da tiempo Bueno, pues muy chulo, muy interesante este Tempest Vamos a jugar un segundito, o lo vamos a buscar Aquí está el Tempest Hombre, claro, la pastora y todo funciona bastante mejor que en Amstead Pero no es mala conversión, desde luego, eh A ver, vamos a silenciar un segundito A ver como se oye No es mala conversión, eh, no es mala conversión Perfecto, perfecto, no es porque fíjate que tiene secuencias de animación vectoriales muy chulas Ya pasa de una fase a otra directamente Si hubiesen incluido ese efecto No sé si es el efecto Aunque así, el juego está trasladado casi que se ve perfecto Muy bueno, el Tempest Bueno, mira, pues nos vamos a ir ahora ¿Se puede seguirnos?